san constancio obispo de perugia san constancio es el primer obispo de perugia era un joven cristiano que se destacaba por el espíritu de mortificación y generosidad que tenía hacia los pobres y necesitados a la edad de 30 años fue llamado a gobernar la iglesia de perugia italia y cumplió con todos sus deberes episcopales como pastor celoso de su pueblo enfrentó durante mucho tiempo la persecución de marco aurelio emperador romano durante las persecuciones fue arrestado algunas veces fue arrestado por primera vez después de negarse a adorar ídolos encarcelado en aguas termales calentadas a altísimas temperaturas constancio salió ileso de su martirio al ser arrestado terminó por convertir a los guardias y fue liberado